Hola, bien o no? Les voy a contar algunas diferencias entre tereque, silla y galápago. Todos son monturas. Esto es un galápago, esto es una silla y esto es un tereque. Diferencias. Esta se utiliza más para competencias. Son galápagos que son mucho más livianos. Este, por ejemplo, es un galápago para chalanería o para exposiciones equinas. Hay otros tipos de galápago para salto, adiestramiento, otros más. Sillas y tereques. Lo básico que los diferencia es que esta tiene un cacho y esta no tiene. No quiere decir que es que el cacho es para yo agarrarme. No. El cacho se usa cuando es en baquería, cuando es en campo, es para enlazar o actividades deportivas para enlazar ganado. Aquí lo enlazan. El tereque se utiliza más, es para trabajo o para paseo. Para trabajo es que cuando están adiestrando caballos, los están arrendando, se utilizan mucho los tereques. Para una cabalgata, para paseo, si vos necesitas una montura, cualquiera es válida. Es lo que a vos te gusta. Hay gente que le gusta más silla y otros tereques. Diferencias básicas. Ah, bueno. Esto viene por medidas. Porque hay unas personas que somos un poco más delgadas, otros un poco más gruesas. Hay de todo. Entonces esto se mide en pulgadas. Ah, que es que esta montura es de 15 pulgadas, de 14 pulgadas. Listo. Hay galapagos que los miden desde aquí, desde el botón a los lados. Pero bueno. La idea es que es por tallas. Entonces no cualquier silla te queda acomodado. ¿Qué hay que tener en cuenta también? Ah, si de pronto tienes una silla que es muy grande, puedes aprovechar y le puedes poner un pellón. Este pellón hace que te acomodes un poco mejor a la silla y te da comodidad. Comodidad para largos trayectos. Si vas a montar mucho a caballo. ¿Qué más te cuento? A ver por aquí. Ah, bueno. En las partes de las monturas están. Bueno, cacho. Esto es el borrén delantero. Borrén trasero. Este es el asiento. Esta es las apretadoras de cincha. Ah, por aquí. Esta es la cincha. Y estas son las correas apretadoras. Estos son las arciones. Guardabarros. Tarabas o estribos. Pecheras. Cuando hablamos de pecheras, hay diferentes tipos. Esta es una pechera en B. Toda la cincha. O hay otro tipo de pecheras que son rectas. Aquí vemos una pechera recta. Todo es según el gusto que usted tenga por su montura. Y grupa. Esta grupa. Esto va en la cola más lo del caballo. Hay personas que utilizan grupa. Otros tiran grupa. Esto con qué fin. Muchas personas lo utilizan. Es de lujo. Pero si vos estás en terrenos inestables, en pendientes. Si vos, por ejemplo, estás en una bajadita. La silla se te puede ir para adelante. Entonces esto lo que hace es que va en el malo y no deja que la silla se te vaya para adelante. Lo mismo. La pechera lo que hace es que si estás en una pendiente. Si no tienes la pechera, es muy normal que la silla se te vaya para atrás. Pero si vos estás en, por ejemplo, en plano, no la necesitas. Pero la puedes tener porque se ven muy bonitos los caballos. ¿Qué más les cuento? Hay sillas. Ah, bueno. Tarabas, estribos. ¿Cuál es la diferencia? Hay unas tarabas que son mirando hacia allá. Esta es la que normalmente se está utilizando. No esté sino poner el pie y ya te montas al caballo. Esta es la que llamamos tarabas invertida. Esta es la tradicional que se ha usado siempre. Y usted lo que tiene que hacer es que usted se monta y usted tiene que voltear el pie. Pero de igual manera, usted mira cuál es la que le guste más. Hay otros que son ya estribos de zapato. Que son estos. Esto se utiliza mucho en campo. Y el objetivo es que el pie no se te vaya a ir hacia adelante. Cuando yo estoy montando a caballo y se me mete mucho el pie y por alguna situación tengo que sacarlo rápido, de pronto se me queda enganchado y puede ocurrir un accidente. Y estos que ya son de seguridad, estos se usan mucho en deportes, en salto, adiestramiento, algunas veces en chalanería. Lo que hace es que si por algún motivo el caballo es un extraño y te va a sacar del caballo, aquí el pie te sale de una. No se te va a quedar enganchado. Bueno. No, eso es básicamente. Siempre antes de poner la silla se pone una alfombra. O sudadero. Existen diferentes tipos de alfombra. Ya es la disciplina en la que estás ejecutando. O justos. Hay unas que son de lujo. Estas son las alfombras de lujo. Que son peluche por debajo. Entonces usted ya mira cuál. Otra cosa. Si usted por ejemplo quiere apelarse bien. Existen unos zarapes. Que son estos tipos de zarapes. Esto para qué sirve. Muchas veces vos lo puedes acomodar. Atrás en la montura. Y se ven súper bonitos. Ya vos escoges cuál. Pero esto se ve hermoso. Listo. Esto sirve también si estás montando a caballo. Vas a descansar. Lo puedes tirar al piso. Y listo. Y descanso. Eso sí. Si estás descansando vos. También que descanse el caballo. Y le soltar la cincha. La embocadura. Esto se usa mucho. Para esto. También para decoración. Ah venga. ¿Sabe cuál se me olvidaba? Los cuchufos. Mire que aquí. Hay una silla. Que no tiene nada acá atrás. Y aquí. Hay otra que sí. Estos son los cuchufos o alforjas. Usted ve. Cuál le gusta. Si le gusta. Con o sin. El objetivo de esto. Es que vos acá puedes meter herramienta. Hidratación. Un impermeable. Entonces hay unos que ya vienen directamente con la silla. Y son de cuero. O si querés. Por acá tenemos. Hay unos. Que son de quitar y poner. Esto por ejemplo. Es muy grande. Esto es súper bueno. Pues para cabalgatas. Para paseos grandes. Porque ahí pueden meter de todo. Puedes meter la gaseosita. Cervecita. Lo que querés. Y se conserva el frío. Otras que se ponen adelante. Bueno. En fin. Con las monturas. Hay muchas cosas que puedes jugar. Pero recuerde que es. El estilo suyo. Lo que a usted le guste. Y según la disciplina que estás haciendo. El estilo suyo. No. 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 Gracias.